Vamos a ir hacia la República de Vanuatu. Sí, escuchaste bien, probablemente no hayas escuchado nunca este país, es la realidad. Yo la verdad que me enteré hace muy poco cuando un ex instituto sabía que estaba jugando en ese lugar, que es en Oceanía, cerca de Australia, en 1750 kilómetros. Te voy a mostrar para que vos sepas primero la diferencia, la distancia que hay, antes de darle el buenos días o las buenas noches a él en todo caso. Mirá, esta es la distancia que tenés desde Córdoba hacia Vanuatu. A ver, ¿está acá? Sí, acá está, mirá. Fíjate, Vanuatu, Islands, dice, esto es el Google Maps, desde Córdoba, dice un día y 16 horas de viaje, en realidad es un poco menos, son 20 y pico de horas de vuelo. Allí, el que hace todo este trayecto para jugar es alguien que incluso notó un gol una vez en un clásico ante talleres y quien nos saluda, yo no sé qué hora es, honestamente, porque no hemos perdido, ya hemos estado trabajando para sacar esta comunicación. Diego Nadalla, ¿cómo te va? Buenos días aquí en Córdoba Directo. Seguramente buenas noches o ya pasando la medianoche, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días para ustedes y, bueno, buenas noches para aquí. ¿Qué hora tenés, Diego, allá? Acá son las 11 y media de la noche. 11 y media de la noche. Bueno, contanos un poco, ¿cómo es esto? ¿Qué haces en Vanuatu? Digamos, la verdad te digo, nos enteramos ahora que está a 1750 kilómetros al este de Australia, como vemos en el mapa, 500 kilómetros al noroeste de Nueva Caledonia, al oeste de Fiji y al sur de las Islas Salomón. Exactamente, exactamente. Bueno, estoy acá, estoy jugando para el mejor club de Vanuatu, que vendría a ser como River de Argentina. Es un club muy popular, muy grande acá, que ahora en abril juega la Champions League de Oceanía, que allí juegan todos los campeones de todos los países de Oceanía. Y, bueno, la verdad que me interesó la propuesta de venir acá para jugar ese torneo. Cuando uno busca imágenes del lugar, desde el aire, desde abajo, ¿es un paraíso, Diego, eso? Sí, 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 la verdad que sí. Es un país muy lindo, tiene unas playas muy lindas, muy bonitas. La verdad que estoy muy sorprendido por lo bonito, por lo lindo que es el país. Acostumbrados a hacer pretemporada en Mar del Plata o en algún lugar de las playas argentinas, yo no sé si ahí hacen pretemporada siempre o cómo hacen para vivir y tratar de concentrarse en ir a entrenar. Sí, sí, sí. Hicimos la pretemporada, tuvimos la suerte de hacer la pretemporada en la arena, ahí en plena playa. La verdad que fue una pretemporada muy dura, muy intensa. Y, bueno, sí, la verdad que sí, por ahí vamos todos los días a la playa, siempre vamos a una distinta para conocer los lugares y la verdad que está muy bonito. Después que jugaste en el instituto te fuiste Almirante Brown, volviste, te fuiste, si no me equivoco, ahí en el medio a la India, que ya nos parecía raro qué hacías en la India o cómo habías llegado a la India. Volviste para jugar en Independiente Rivadavia y ahora parecés ahí en Manuatu. Bueno, creo que voy a cambiar el acento, Manuatu o algo así decís. Digo, ¿pero cómo hacés o por qué esos destinos tan raros? ¿Quién te llevó a la India o cómo llegaste ahí? Y ni hablar cómo llegaste acá. Sí, sí, sí. Después de Almirante me fui a tirar un par de paredes con los elefantes ahí en la India. A la India me llevó un amigo que tengo en Grecia, me dijo de la oportunidad, del nuevo torneo que estaban haciendo allí, la verdad que me interesó mucho porque es un torneo muy bueno, que recién está arrancando y es un torneo muy serio y la verdad que me interesó mucho. Y después de la India estuve en Independiente Rivadavia, en el cual no jugué todos los partidos que yo quería. Pero bueno, después salió esta linda oportunidad de venir acá. Tenemos un torneo muy bueno ahora en abril, que la verdad que es muy importante para mí, al igual que todos mis compañeros. ¿Cuándo se van a Madrid? ¿Qué van a jugar con el Real? No, no, no. En abril se juega la Champions de Oceanía en la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda. Ah, bien, bien, bien. Y la idea es llegar al Mundial de Clubes, digamos ahí. Sí, sí, exactamente. Nosotros queremos ganar la Copa, tenemos mucha fe. Si tenemos la posibilidad de ganarla, en diciembre estamos jugando al Mundial del Club. Otro que quiere ganar la Copa es el hincha y mi amigo, Damián Carreras, que lo voy a invitar. Damián, porque él es hincha de River, Diego, te cuento. Ahí se va a sumar la conversación. No me gastes, Diego. Le dice, no, me dijo, ojalá podamos jugar con River, ese Diego, en el próximo Mundial de Clubes. Para eso River primero tiene que ganar Libertadores, ¿no? Bueno, puede ser, puede ser. Hola, Diego, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ojalá, ojalá que gane River la Copa. ¿Sí? Ah, también soy hincha de River. ¿Tenés corazoncito millonario, Diego, o no? Sí, sí, rojo y blanco. Vamos, Diego. Sí, el hincha instituto de River. Diego, ¿y qué te llevó a vivir ahí? ¿Qué fue? Bueno, como te dije, yo venía de Independiente Rivadavia, estaba esperando el equipo, me contactó un agente de España para venir acá, me comentó cómo era la posibilidad de venir acá, el club, el torneo que se iba a jugar, y bueno, la verdad que me interesó mucho venir acá. Como te dije, ahora en abril jugamos la Champions y por eso vine, vine a jugar, vine a mostrarme, porque quiero que me vean. Disculpad la imprudencia, digo, no, pero ¿en qué moneda te pagan, digo, ahí, básicamente? ¿Qué usan? No, ¿qué usan? ¿Qué usan? No, no, ¿cuánto? No pregunto cuánto, digo, ¿con qué? Y mirá, acá, si te pagan con la moneda de acá, que se llama Batu. Pará, pará, por Dios, quiero ver un billete, no, quiero ver un billete de allá, quiero ver de qué se trata eso, a ver, ¿tenés algo, algo debés tener? ¿Algo, Manu? Mirá, 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 tiene ahí, tiene ahí. No, vos sabés que no tengo nada, Manu. Ah, no tenés un peso, genial. No te vamos a hacer pagar nada, Diego. No te tengo miedo. Está todo guardado, eso va directo para Córdoba. Escuchá, escuchá. Para comprar un sábado allá. Diego, ¿y cuál es la principal actividad allí, digamos? ¿De qué vive la gente? ¿Turismo, seguramente? ¿Será la principal actividad o qué? Sí, sí, la gente vive mucho de turismo porque todos los días vienen cruceros diferentes de distintos países, cruceros muy grandes que vienen acá a la ciudad, a la capital, que es por Vila. Ajá. Y viven de turismo, también viven mucho de la pesca porque acá, bueno, es el Pacífico, seguro, y hay muchos pescados y, bueno, viven de eso. Sí, también. Tartugas, ya tengo guardado un par para llevarlo para Córdoba. No, no se puede, no se puede, no hagas eso, no se puede, no se puede. Diego. Escucha, rápido, cobertito. ¿Un gol de él? ¿Querés que veamos un gol de él? Sí, dale, dale. Mirá el gol que hizo Diego Nata. ¿Tiene seis goles en cinco partidos, Diego? Tengo siete, tengo siete en seis partidos. Hoy jugamos otro partido y perdimos dos a uno. Ah, estás como el Pipe Higuaín, estás como el Pipe, ¿no? Sí. Tienes, no sé, 27 en 30, creo, por ahí. Estás ahí, cabeza a cabeza. Sí. Es buenísimo. A ver, el gol... Pocos partidos y muchos goles. Claro, más goles que partidos. Más goles que partidos. Tienes un agüero, tiembla. ¿Quién tiembla? Tiembla el Pipe, ¿no? Es un agüero para la selección. Bueno, mirá, 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 acá va a venir el gol. Esto, acá está jugando Diego Nata ya, la verdad. Un placer que nos damos. Después nos va a contar rápido antes de irse cómo va a ver el partido esta noche. Viene el cuatro, ¿cómo se proyecta? Viene el cuatro. Mirá, a los Zanetti. Pase. ¿A dónde fue el arquero, Diego? No sé, todavía me estoy preguntando a dónde fue. ¿Y la tribuna esa, esa platea ahí abajo? ¿La Gasparini baja? Sí, sí, la Gasparini baja, muy atenta. Diego, ¿y cómo son futbolísticamente? ¿Qué onda? Digamos, no nos escuchan. ¿Qué? Sí, el nivel no es el mismo que Argentina. Argentina tiene un nivel mucho mejor. Pero el nivel es bueno. Los jugadores ninguno quiere perder. Todos salen a ganar, a jugar. Y bueno, aquí estamos. Llevamos tres partidos jugados en el torneo. No, perdón. Llevamos dos partidos jugados en el torneo. Sí. Y llevamos dos triunfos. Así que estamos bien. Ahí estamos ahí, punteros. ¿Qué temperatura tenés promedio allá? Tengo una temperatura promedio de 30 grados, con muchísima humedad. La verdad que mucha humedad. Claro, claro, claro. Sí, igual debes vivir muy bien, ¿eh? Te estamos envidiando desde acá. Claro. Cuando te dijeron en el club, debe haber googleado igual que nosotros, vio el lugar. ¿Cómo lo voy a ir? ¿Cómo lo voy a ir? Voy caminando. No sé si afecta para jugar al fútbol, pero para la plaza está buenísima la temperatura, Diego. Sí, está buenísima. Imagínate, no me traje zapatillos, no me traje una zapatilla y un par de ajotas nada más. Ah, un espectáculo. Bueno, rápido también. Quiero repasar un gol que le hiciste a Talleres, porque hoy juegan con Talleres. Vas a ver el partido. ¿Cómo vas a hacer? Sí, 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 obviamente. Lo voy a ver. Aquí va a ser miércoles 11 de la mañana. Lo voy a ver. Espero poder reengancharlo por internet, así que voy a estar atento, tomando unos mates. ¿Te acordás del gol que le hiciste a Talleres? ¿Cuál de los dos? ¿Con Almirante o con Instituto? ¡Epa! ¡Epa! No, no, con Instituto. Con Instituto en el 2008. Sí, sí, recuerdo. Lo recuerdo muy bien ese gol. A ver, lo pongamos, lo pongamos. ¿Lo pongamos? Sí, lo tenemos, por supuesto. El gol que le hizo a Talleres, esto fue en el 2008. Ahí está. Fue 3 a 1. El partido estaba liquidado, Diego, ¿no? Había que hacer el tercero. Nada, ya liquidaron. Sí, sí, estaba liquidado. El pelado Furio metió el segundo a los 45 minutos por ahí. ¡Uy, qué volvás! Y Talleres se fue a buscar el empate y, bueno, quedaron mal parados en la defensa y ahí aproveché para convertirlo. Parecido el gol que hiciste allá, Diego, porque quedaste mano a mano con el arquero, ¿no? Pasé en profundidad, mano a mano con el arquero. Sí, sí, parecido también. También lo pasé al arquero. Claro. Muy bien. Lindo, lindo. Lo que pasa es que acá cuando pasás al arquero se te tiran para matarte, ¿no? Ya el arquero salió corriendo para el otro lado. Sí, se fue a ver, a pesar de jugar de línea. Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, Diego, simplemente agradecerte, por supuesto. Le hemos luchado a la comunicación. No sabes. Salió fantástico. Sí, sí. Esto para Juan Manuel Lucero, nuestro hombre de tecnología dedicado a él, lo hicimos igual. Y además contarte que mañana, una infidencia, ¿no? Me dijiste que va tu novia, ¿qué le pediste? ¿Yerba para el mate? ¿Dulce de leche? ¿Qué le pediste? Sí, sí, mira, justamente ahora está en el aire ahora ella. Está viniendo. Así que llega mañana a las 14 horas locales acá de Banuatu. Así que le quiero mandar un saludo a mi suegra, que está un poco preocupada por ahí, porque la nena viaja sola. Así que le mando un beso grande a mi suegra, que está mirando el programa. Bueno, y el partido de esta noche, ¿a qué hora es acá? Y acá a las 21.05. ¿Allá? ¿A qué hora es, Diego? ¿Qué hora será? Acá a la miércoles 11 de la mañana. ¿Y te podés poner a verlo? ¿Tenés práctica o qué? No, mirá, hoy justamente jugamos y mañana tenemos el día libre, así que me viene bárbaro para ver el partido. Bueno, buenísimo. Pensé que iba a decir, hoy jugamos, terminé fatigado y mañana no puedo entrenar. Y mañana tengo que ir a la playa. Claro, claro. Bueno, Diego Capo, buena comunicación, fantástico. Muchas gracias, muchas gracias, Diego. Bueno, muchas gracias, muchachos. Déjenme mandar un saludo grande ahí a mi familia, a mis amigos, a la familia de mi novia y para el mejor bar de Barrio General Paz, para Salting Boca, que me están mirando ahí los muchachos. Así que le mando un beso grande para ellos. Y un saludo grande para todos los hinchas del instituto y para los jugadores, para que tengan un buen partido y para que puedan llevarse los tres puntos para el tecordo. Bueno, dale, un abrazo grande, Diego. Gracias de verdad. Gracias de verdad, amigo. Chao, viejito, gracias. Dale, muchas gracias. Chao, chao.